El plano político a dos días de cierre de precandidaturas, ¿ya definió lo particular usted dónde va a estar? Es como siempre dije, no es una decisión particular, es una decisión colectiva, se está conversando. Yo lo que primero vengo planteando es que hay que ver el proyecto en sí que le vamos a ofrecer a la ciudadanía. Yo veo muchas discusiones con respecto a los nombres propios, a los lugares, y poco se habla de la oferta electoral de los programas de gobierno que hay que ofrecerle a la ciudadanía. A mí me interesa esa discusión que la estamos planteando dentro del seno del Partido Judicialista y de todos los partidos que integran el Frente, y más allá de los nombres y de los cargos, creo que es lo primero que hay que ponerse de acuerdo. Cuando uno ve tantos nombres en danza o tantos candidatos dentro de un sector, y evidentemente porque no hay proyecto, Intendente, en el caso de que usted fuera candidato a gobernador, ¿ya hay algún nombre? Usted dice, no, todavía no estamos en condiciones de los nombres, pero ¿hay algún nombre que lo acompañaría como vicegobernador mujer o varón? Bueno, la verdad que usted no ha entendido lo que acabo de decir. Todavía estamos hablando de un proyecto, no hablamos de nombre, ni hablamos de cargo, ni hablamos de absolutamente nada de eso. Acá hay que discutir la oferta electoral, el proyecto político. De ahí el nombre, si nos ponemos de acuerdo entre todos, puede ser cualquiera. Entonces, pero hay que ponerse de acuerdo sobre el programa de gobierno que nosotros tenemos que ofrecerle al electorado, de las propuestas, ¿qué vamos a hacer con...? Vamos a seguir con el incentivo del empleo privado, vamos a seguir con una provincia, una ciudad turística. En el caso del municipio de la capital, van a seguir con el presupuesto participativo, van a seguir con el cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que alguna vez hay que comenzar a tener un poco más de cultura democrática, prestarle atención a las propuestas más que a los nombres. Yo creo que ese es un gran problema de la política que siempre estamos discutiendo, nombres propios o cargos, y no estamos hablando de las propuestas que hay que hacerle a la ciudadanía. Por eso les reitero, cuando uno ve en un frente que tiene 4 o 5 candidatos, es porque no hay proyecto, o sea, no se ponen de acuerdo sobre cuál es el proyecto de provincia o de ciudad que quiere cada uno. Entonces, yo voy por esa discusión, aunque suene quizá para mucho utópico, pero creo que hay que darse esa discusión en algún momento. O sea, ¿usted no comparte que haya varias listas compitiendo en las concejalías, diputados, inclusive intendentes, gobernadores, o tiene que haber una sola lista en ese contexto? Depende, es que depende, depende. Primero hay paso, o sea, para eso hay una ley, ¿no es cierto? De ahí, el que quiera presentarse, hay paso. ¿Usted es un defensor de siempre? Siempre, siempre, porque democratiza, porque no se eligen a dedo los candidatos. Y punto dos, punto dos, lo que hay que hacer es, si se ponen de acuerdo, si se ponen de acuerdo en las cuestiones programáticas y en la oferta electoral, les puedo asegurar que prácticamente se reduce la opción de paso. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en eso, mucho en eso. Muchas veces, y lo que viene pasando en el país, desde hace mucho tiempo, mire, se constituyen frentes electorales para ganar una elección, pero parece que nunca hablaron de cuál va a ser la gestión del gobierno que se va a llevar. Y después, en el medio del gobierno, comienzan a discutir y a pelearse, porque no están de acuerdo con lo que tiene que hacer cada uno. Y ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces, si uno se pone de acuerdo antes de cuál debería ser, en este caso, del rumbo de la provincia, el rumbo de la ciudad, no solo se constituye un frente para ganar las elecciones, sino fundamentalmente, y lo más importante, es establecer un frente para gobernar. ¿Este análisis de proyectos se está dando actualmente? ¿Fue convocado dentro del PJ? Sí, lo venimos conversando con la presidenta del PJ, con el gobernador, con diferentes actores. Yo estoy proponiendo que veamos, primero, el rumbo de la provincia, que hay cuestiones que se están haciendo muy bien, muy bien, y se van a continuar, y hay cuestiones que quizás, seguramente, hay que mejorar, y cómo vamos a hacer para mejorarlas. Entonces, cuando nos pongamos de acuerdo en eso, yo no tengo ningún problema en los nombres. Estaría bueno que preguntemos las propuestas que tiene cada uno, que quiera ser candidato, obviamente, una vez que son candidatos, que la puedan experimentar. ¿Qué es lo que piensan hacer? Si tienen el conocimiento y la experiencia para hacerlo, si conocen los recursos con los que cuentan, porque es muy lindo decir, y sí, la verdad que necesitamos mucho más trabajo, mucho más turismo, mucha más salud, pero, bueno, hay que ver cómo se hace cada una de esas cuestiones, y no dejar de hablar tanto de nombre propio, porque los nombres propios, o una sola persona, hoy no puede resolver los problemas de los catamarqueños. Y en algún momento, como lo hicimos en la capital, con el plan estratégico 2030, es bueno de que, más allá de que el frente electoral pueda ponerse de acuerdo sobre un programa de gobierno, que también nos podamos poner de acuerdo con la oposición. Acá fue posible, y hay un plan a 10 años, donde independientemente de quién sea el intendente, tiene que llevar los javos. O sea, yo creo que hay que ir a ese proceso de madurez. Creo yo que, más allá de la encuesta de la ciudadanía, hoy, hoy, que le puedo asegurar, eso sí, dicen las encuestas, que está muy alejada de los nombres propios, de las candidaturas, lo que quieren es que les resuelvan sus problemas. Breve, intendente, ¿va a haber unidad el sábado, cuando se presenten las listas? El frente, el PJ, acuérdense que es el PJ y otros partidos, porque después se nos enojó, pero va a haber unidad, vamos a ir absolutamente todos juntos, independientemente de las candidaturas, independientemente de quién sea el candidato, a gobernador, a intendente, a senador, a diputado, etc. Yo creo que va a haber unidad siempre y cuando exista unidad en la oferta de propuesta que le vamos a hacer a la ciudadanía.